Saludos y bienvenidos a este nuevo video Y este vamos a jugar a la mezcla No te sé que yo me cambié el nombre del canal A Lucas M.C. Y si te gusta, dejan tu like Vamos a estar a conseguir A ver si no sé que pasó Ok, se os grabé un video Pero no subí porque era el video Y se me salió Lo vi 2, 3, 4 Me he dado mi coche un poco más la voz porque Ahora se me levantó No sé que esto se me levantó Tampoco con bar Júú Aca, toca, toca Rápido. a veces se me cae mucho porque me cae mucho en los juegos y me cae pero no se que hacer hay algo que va a pasar hay algo que hacer tenemos aquí y los dos de compañeros Miren donde quede Acá no tenemos Y si les gusto el nuevo blog que me hice dejen su like y comenten Ah verdad que es el del basurero No soy más Hijo de raro de mi puta No soy de jugar mucho de acá Es cuestión de aprender Ya que me hago un puente Que duelo de la nación Verga, esto es lo que hace todo No soy un perro Ustedes montarán porque ponen los bloques para construir Que después va a ser No, no, no Voy más rápido Por esto, mira, mira Miren que hay que encontrar un Una partillera Ya, me voy más rápido Ayer me salve de una Porque estaba entrenando un poco Ayer Contar those Niña Algo Pero explore déjame C standpoint Conde Hay parte Hislina Lle Letra Lo チ me caí porque soy estúpido, pero él apareció voy a bajar un poquito el micrófono, desde la compu no, aunque yo antes de que el micrófono desde el congreso de santo sonido de mi chichacha ahí, ahí está mi micrófono yo no sé si me escuchan bien o no, no solamente veo igual en el video como fue me voy a fijar si me escuchan bien atajo que estoy oh, atajo fuaco, rostro vamos a salir hacia la luna mejor el hoyo también, coño correte, hago pedazo de aquí ya sé que soy una vez y yo, se acuerdan que yo no empecé a salir más me queda porque no tenía el grabador, me llamaba bandycam, pero ahora tengo el grabador llamado simple screen recorde ¿entienden? 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 chupo un huevo realmente pero de acá, tucu 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 ¿tucu? ¿no te me he leído? y no pasó nada de acá, tucu 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 la skin de él la skin de él la skin de él, también la skin de él no sé si conoces a este youtuber llamado el amigo de Maxi si no me ahogo acá realmente no, igual no me voy a ahogar estos pendejos, pendejos de puta jajajajajaja Contribuela ¡En la guerra! ¡En la guerra! ¡En la guerra! ¡En la guerra! ¡Tami! ¡Tamara! ¡Tami! ¡Tamara! ¡Tami! 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 Y bueno Amigos para que les haya gustado este video si quieren más videos así de comentar con su like suscríbanse y pongan si les gusta este video y ¡Chao! ¡Tami!